Abre un boquete en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan tan, tan que yo no sé qué hacer Como anoche te esperé, vamos a llorar dos horas, mil horas, como un perro Cuando llegaste, me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero ¡Ale, ale, ale!